Enrique, muchas veces se platica o se pregunta también la gente, la afición, ¿quién gana más cuando se conocen los dos equipos? En este caso, tú como manager o el equipo de Guerreros de Oaxaca, conociéndote a ti, ¿quién es el que tiene más la forma o la fórmula para ganar el partido? Yo creo que, mira, uno puede conocer muy bien al jugador, ellos pueden conocer muy bien a mí como yo juego, pero no tienen a ciencia cierta cuando se van a mandar las jugadas o cuando un pitcher trae el control para tirar la bola donde le hace daño a ese bateador que conocemos, nosotros conocemos, yo conozco a todos ellos y sé dónde picharles, pero no siempre los pitchers la tiran a donde deberían, donde les hace daño. Perfectísimo, pues esperemos hablar también de estos Olmecas de Tabasco Enrique y sobre todo de tu persona que estén llegando a los playoffs, porque la verdad, lo hemos dicho y cuando estuviste aquí con Oaxaca, decíamos que era un excelente manager para el equipo, bueno, las cosas no se dieron, pero esperemos seguir teniendo noticias de ti como manager. Sí, Dios quiera y todo salga bien, yo voy a seguir peleando como siempre y te digo, yo no voy a dejar caer ni me voy a, porque me hayan quitado de Oaxaca, lo acepto como manager y no salieron las cosas y ni modo, ellos saben mejor que yo, trajeron a uno de los mejores managers mexicanos y ojalá y les vaya bien igual que a nosotros. Enrique, al final los términos quedaron bien con Guerreros de Oaxaca, ¿volverías algún día a la institución? Mira, yo me llevo muy bien con todos, a mí me dolió mucho lo que un periodista a nivel nacional dijo que los jugadores, que el equipo estaba mal porque los jugadores estaban al disgusto conmigo y la verdad, eso me dolió muchísimo, yo no creo que los jugadores estén al disgusto conmigo, pero no sabemos, no sabemos qué puede haber pasado y la verdad, yo soy un profesional, si en algún momento ellos me ocupan y yo estoy disponible, adelante, porque no es una buena organización, yo creo que es de las mejores de México. ¿Y para la afición oaxaqueña qué le dices, Enrique? Un saludo y agradecerle el año y meses que me tuvieron aquí, siempre me dieron el apoyo, desgraciadamente y no se pudo, la verdad, y les pido una disculpa, no pude levantar el equipo y pues así es, así es el béisbol. Perfectísimo, pues estas fueron las palabras de Enrique Reyes, manager de Olmecas de Tabasco. Gracias.